Hola Panamá, ¿cómo estamos? Arrancando el purgatorio para el día de hoy junto a mi papá Giovanna Michelle, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al purgatorio como siempre, un placer poder acompañarlos el día de hoy. Nuestra bellísima Gladys Brandao está un poquito indispuesta a nuestra papita, así que le mandamos un bello para que se recupere y nos pueda acompañar pronto y pueda estar con nosotros. Te queremos mucho papita, muy bien. Y hoy es el día del No Bra. Muy bien. No Brazier. Ay señores, qué miedo. Eso, eso, eso da miedo, vamos a hacer por aquí. Ahí como están viendo en la pantalla, hoy 13 de octubre, el día del No Bra. Entonces aquí en Nets, en los pasillos, la semana pasada tuvimos como unas grabaciones y unas cosas donde precisamente estábamos con el No Bra, así que vamos a ver qué pasó en ese backstage. I know that I've been messed up, you never let me give up All the nights and the fights and the blood and the breakups You always let a call up I'm a pain, I'm a child, I'm afraid, but yeah, you understand Yeah, like no one can I know that we don't look like much But no one fucks it up like us 16, and you never even judge me Man, a fight always thought you were too cool for me Sitting there in the caravan All the nights we've been drunk on the floor But yeah, you understand Yeah, like no one can We both know what they say about us But they don't stand a chance because When I'm with you, when I'm with you I'm standing with an army I'm standing with an army Standing with an army I'm standing with an army La campaña Amamos tu vida Para este año quisimos hacer algo diferente En esto del mes de la cinta rosada Y nos parecía genial Participar todas las mujeres dentro del canal Noticias, la que te entretenemos aquí Con la farándula, la gente de mucha noche Los amigos de aquí Y realizamos esta campaña con mucho amor y cariño Para todos ustedes Esto fue parte del backstage Y todo fue bajo el lente de mi super amigo Mauro Cornejo Un beso enorme para ti Sus redes sociales están apareciendo en pantalla Por si usted está interesado en algún momento En alguna fotografía Arroba maurocornejoph Lo puedes encontrar y chequearte ahí todas las fotitos Esto fue apenas el backstage Papá, papá Giovanna ¿Cómo te sentiste? Bien, yo creo que es super bonito Que todo el mundo se una en este mes Y que apoyen cualquier tipo de campaña Que se haga Para que todas las mujeres Tomemos conciencia Conciencia Porque esto es para todas No simplemente para las que hacemos el llamado a atención Sino para nosotras mismas De lo importante que es tocarte Evaluarte Y saber que está sana No lo dejes para después Después yo me examino Después voy al médico Después no existe Es ahora Y es por eso que aquí en Next Panamá Amamos tu vida Amamos tu vida Vamos a ver el video Vamos a ver el backstage Pero ahora ha llegado el momento Para que ustedes lo disfruten Y es el video que hemos preparado Para esta campaña Hashtag amamos tu vida Al año mueren 410 mil mujeres Por cáncer de seno Es la primera causa de muerte en el mundo No olvides La detección temprana del cáncer salva vidas Y puede tomarte unos pocos minutos Por eso Tócate una vez al mes A partir de los 20 años Siempre el mismo día Si evitamos los factores de riesgo Estamos previniendo ser víctimas de este mal Tú puedes salvarte Haz ejercicio Come saludable Y planifica tu procreación El cáncer de seno afecta a todos Ataca directo al corazón de nuestro ser No conoce frontera Es inesperado No discrimina si somos ricas, pobres, que idioma hablamos Ni siquiera el color de nuestra piel El simple hecho de ser mujeres nos pone en riesgo El cáncer es complicado Nos reta emocional, física y espiritualmente A veces las cosas más importantes de la vida Solo requieren acciones sencillas Que bonito que ve esta campaña Que emoción La verdad es que es muy emocionante Ok, el día de la campaña Obviamente nosotros pensamos Primero vamos a hacer disque Ay, unas fotos No, pero quisimos hacer algo diferente Y nuestros amigos de producciones Se inspiraron unos videos impresionantes Ahí estaban viendo a ustedes Bueno, no vieron a los que estaban detrás Pero hay que mencionarlos a todos y cada uno de ellos Y sobre si se me escapa alguno Papá Giovanna, tú me ayudas Ahí estaban El señor Bullying No puede faltar Es la cabeza en esto Yo, y que fue el que nos filmó estos videos Está David, está Hugo Creo que es Mariela Si no me equivoco Que se llama Hay un montón de gente que estaba detrás de esta campaña Obviamente nuestra gente del purgatorio Los de mucha noche Aquí noticias Así que gracias a todos ustedes por formar parte de esto Y a usted televidente Que se disfrute de esto Y mujer, hágasele chamen Como lo dice la campaña Una vez al mes El mismo día, todos los meses Para que usted se chamine Si tiene algo diferente Esto está ahí al médico Revísese Porque hay que estar atentos con esto Esto no te va a avisar No te toca la puerta Y te dice hola, hoy llegué Así que muy pendientes con todo esto Para que usted pueda cuidarse Porque es que amamos tu vida Así es, también gracias a Drew Nuestra hermosa Drew por todo el trabajo que siempre hace Por estar ahí para nosotros Luis Gustavo También a toda la producción La verdad que quedó hermosa esta campaña Amamos tu vida Si ya lo sabes, cuídate Más que nada nos queda decirte Y la verdad es que gracias A todos los que tuvieron que ver Con esto que nos quedó Hermes